Para conquistar, primero... ¿Corazón? No. Es que vas para adentro, ¿verdad? Sí, voy con prisa. Sí, ya te veo. Hay que seducir. Mira, mira cómo me coge de la mano. Si es que cómo eres, ¿eh? Pero, ¿qué armas utilizan los expertos? Para seducir. En mi trabajo, ¿no? Claro, mujer, ¿qué te creías? ¿Qué te creías? ¿Que voy a venir aquí a ligar de buena mañana? No creo, no creo. Pues no sé, que se ha divertido. Facebook, Twitter... Ser persona inteligente. Instagram, YouTube... Pues mira, el truco de la mano derecha. Que era falso. ¡Qué fuerte! Estoy en todas, así que búscame. Vale. Yo ya no seduzco a nadie. No, porque tiene moquito, ¿verdad? Está re fría. Mira cómo estoy, mira. Me gusta ese detalle, esto. Lo has agarrado ahí como diciendo, confía en mí. No te va a hacer nada. ¿Sois pareja? Sí. ¿Así? Me venís bien. ¿Cómo la conquistaste? O a lo mejor fue ella. Sus ojos. ¿Y si esto lo aplicamos a una empresa? Pues lo mismo. Tiene que ser una empresa muy directa. Conseguir captar talento como consigue esta empresa, está fuera toda duda. Gente con talento, con motivación, con compromiso. Que haya un feedback, que no sea solo que yo ama el candidato, pero que él también nos pueda conocer. ¿Sabes qué? Hoy estás especialmente... Toca bolas. Irresistible. ¿Qué es eso? Irresistible. Ah, de verdad, innovador, disruptivo, algo de eso, pero no, ¿no? ¿Qué os dice la palabra irresistible? Estoy pensando en mí, ¿verdad? Totalmente. Pasión. Buen ambiente de trabajo. Muy bien. Pues la motivación. Valores. Por ejemplo. Transparencia. Sinceridad. Generosidad. Oye, una cosita, entre tú y yo. Menos más que tenías prisa, ¿eh? Lo he hablado todo. A ver si queda claro. Irresistible. Irresistible.